Ja, ¿qué se creen estos locos? Tom y Yeri Les voy a enseñar el significado de lo que es tener El pentágono Música por dentro Oye, no era que estaba pagado Era que estaba cocinando Porque yo siempre Yo, yo Tengo hambre No lo sé por qué, pero yo te pongo y quiero darte más Quiero pillarte y estruarte más Vamos dale, escápate, pero a veces no te da el tema Que yo sé que tú quieres más que yo te doy A los rudos rudos, soy sueldo, ciego y mudo Otro mejor que yo, mamá Eso es lo duro Siempre que salgo, salgo en la garganta Se le hace un nudo, y nadie pudo porque yo te doy A los rudos rudos, soy sueldo, ciego y mudo Otro mejor que yo, mamá Eso es lo duro Siempre que salgo, salgo en la garganta Se le hace un nudo, y nadie pudo porque yo te doy A los rudos rudos, vengan los rudos rudos Mamá, los rudos rudos, vengan los rudos rudos Venga lo rudo, rudo, venga lo rudo, 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 rudo Mamá lo rudo, rudo, venga lo rudo, rudo Mamá lo rudo, rudo, venga lo rudo, rudo Mamá lo rudo, 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 rudo Mamá lo rudo, mamá, dejemos ya el drama Dime que es lo que es, chama, yo te llamo, tú me llama Siempre tú me clamas, ni me aclamas Que tu amiga me difama Que ni que soy un malo, pues que no la fuga A la dama que está loca, que te prendo en cama Y a mí me gusta cuando se ve el panorama Me duele un villano Enseguida la madama, salta la dama Y no reclama lo que pide flama, flama, flama A lo rudo, rudo, soy sueldo, ciego y mudo Otro mejor que yo, mamá, eso lo mudo Siempre que salgo, salgo en la garganta Sin dejar su nudo, nudo y nadie pudo Porque yo te doy A lo rudo, rudo, soy sueldo, ciego y mudo Otro mejor que yo, mamá, eso lo mudo Siempre que salgo, salgo en la garganta Sin dejar su nudo, nudo y nadie pudo Porque yo te doy A lo rudo, rudo, ven a lo rudo, rudo Y se llama, de esas redes están malas de la cabeza Seguida se merece cuando el bolito la besa Se me pega y lo que pide que es la mesa, que es la mesa Tranquila belleza, que el buen lo que yo no cesa Ella es mi gata muy pesa, sacude con destreza Hasta encima en la mesa, a ella no le interesa Te siempre cura y expresa todo lo que siente lo expresa Y le dice a tu fresa que el bolito vale lo que pesa No sé por qué, pero yo te veo y quiero darte más Quiero pillarte y estrujarte más Vamos a escápate, pero avanza no te tardes más Que yo sé que tú quieres más, que yo te doy A lo rudo, rudo, soy sueldo, ciego y mudo Otro mejor que yo, mamá, eso lo mudo Siempre que salgo, salgo en la garganta, se le hace un nudo Y nadie pudo porque yo te doy Oye, Rebol, esto es el pentágono Las siete potencias, update music Y ando con Tom y Eddie Lo último de los muñequitos Peso completo, récords Papi, el peso completo Dale, matándose, tirándose indirecta Yo cada vez que salgo Me conformo Con superar el mío mismo Y aguántate Sale